Y a esta hora suenan el arpa, el 4 y la maraca en la Capilla Ardiente, en el teatro, en los espacios de la Academia Militar Venezolana. Vamos a escuchar lo que se vive allí. Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo, para un baile me invitaron a la población velorza, la población velorza en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza abornaban y bajo un cielo llanero se paseaban por las calles con sonrisas de alegría y perfumes de sabana. Y a la punta en la mañana con aires de una parranda, cantándole a las muchachas en el orza me encontraba, entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. ¡Viva Chávez! Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, a principios de una semana, se despidieron mis dos, mis dos, se despidieron, vía que lindo pamorama. Recordando con cariño a muchachas paulisabanas, ya mero muere cantando aunque esté penando un alma, soy nacido en el apure cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren el oro en sombra de un matapalo, y que después del río traiga recuerdos lejanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Buenas noches. Este es un tema que fue escrito a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Para todos los que nos sentimos venezolanos de verdad, de corazón, porque Chávez vive y permanece en Venezuela y el mundo. El tema titulado, Yo Soy Chávez. Yo Soy Chávez, y tú también, mi pueblo venezolano, Latinoamérica, el mundo, se identifican con él. Corazón de nuestra patria, y es un amor puro y fiel, grande como el universo, imposible de vencer. Yo Soy Chávez, y tú también, mi pueblo venezolano, Latinoamérica, el mundo, se identifican con él. Corazón de nuestra patria, y es un amor puro y fiel, grande como el universo, imposible de vencer. Hoy todos en oración a mi Dios con su poder, pedimos por su salud, ya que lo deseamos ver. De regreso aquí en su pueblo, cumpliendo con su deber, presidente como el nuestro. Hoy todos en oración a mi Dios con su poder, pedimos por su salud, ya que lo deseamos ver. De regreso aquí en su pueblo, cumpliendo con su deber, presidente como Chávez. Cualquier país en el mundo, sé que lo desea tener. Yo Soy Chávez, y tú también, el negro, el indio y el blanco, niño y niña de mi patria, hombre y mujer, el abuelo y la abuelita, pa'lante todos con él. Chávez es mi Venezuela, tierra que lo vio nacer. Chávez es pueblo, ciudades, playas y ríos también. Chávez es nuestra cultura, y las misiones son él. Chávez está en nuestras vidas, en nuestras noches, tardes y el amanecer. Chávez son los deportistas y el agricultor aquel. El militar y el doctor, todos, todos somos él. Por eso, quiero decirles, y escuchen todos muy bien, presidente como Chávez. Pasarán miles de años, pa' que salga otro como él. Isidro Salón, cantautor venezolano, interpretando este tema de su autoría, llamado Yo Soy Chávez, que encierra por supuesto todo el sentir de los venezolanos y venezolanas por el presidente de la república. Yo traigo un grito llanero, que te nació del Te Quiero, para cantarte barinas. Paisaje de ensoñación, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres andinas. Por eso, cuando te canto, por eso, cuando te canto, siento el olor de Mastranto y el perfume de tus flores. Si bien desde tus mujeres, son las rosas y claveles del llano de mis amores. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan más lindas, siempre las tardes, cuando embellece el paisaje, pinceles de una rebol. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan más lindas, siempre las tardes, cuando embellece el paisaje, pinceles de una rebol. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Paisaje de ensoñación, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres andinas. Por eso, cuando te canto, por eso, cuando te canto, siento el olor de Mastranto y el color de tus flores. Si bien desde tus mujeres, son las rosas y claveles del llano de mis amores. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan más lindas, siempre las tardes, cuando embellece el paisaje, pinceles de una rebol. Linda Marina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintan más lindas, siempre las tardes, cuando embellece el paisaje, pinceles de una rebol. Linda Varinas, una de las canciones favoritas del presidente Hugo Chávez En la voz de Rogelio Ortiz Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido el turpial Soy como el viento en la nieve Siento el Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo de estela El rumor me le llamo en una canción Que me destela El amor que quiero Tiene que ser Corazón Vuelvo y es fuera Con la piel tostada Como una flor De Venezuela Para ti mi amado comandante con todo mi corazón Gracias por darnos tu vida Y gracias por dejar la piel por nosotros Te mereces estar aquí siempre, siempre en nuestra vida Con tus paisajes y mis sueños me iré Por estos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino En que tus playas quedó mi niñez Tendido al viento y al sol Y esta nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río a una cuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrá mi cuerpo cerca del mar En el país más bello del mundo Con el presidente más amado y más maravilloso del mundo Te amamos Chávez Chávez por siempre Chávez En Venezuela Yo voy a cantar unos versos Y aquí la gente lo sabe Unos versos bien bonitos para un hombre que fue grande Luchador de Venezuela de una forma incalculable Y quiero pedir un aplauso para el comandante Chávez Para el comandante Chávez los versos voy a cantar Ahorita en este momento también yo quiero expresar Porque de allá de Varinas se vino para acá a luchar Por todita Venezuela Mi patria muy especial Mi patria venezuela con un cariño sincero Porque nuestro comandante en verdad que yo lo quiero De verdad que se apoyaba a los artistas llaneros Para él nuestra música Lo mejor del mundo entero Lo mejor del mundo entero La música para él Desde que estaba pequeño hasta teniente coronel Hoy me siento muy contento venir a cantarle a él Y al pueblo venezolano Claro a Hugo y a Fidel Pero que si mi compadre Hugo, Raúl y Fidel Yo me siento muy feliz así como debe ser Un saludo para su madre que ella es una gran mujer Fue la que le dio la vida Fue la que le dio su ser De la que le dio su ser de verdad le dio la vida Y yo aquí venía a cantarle con mi copla pensativa Por eso vaya mi canto a mi Venezuela que viva La tierra del comandante Chávez y la patria de Bolivia Voy a decir este verso de una manera exclusiva Que lo escuche Venezuela de Caracas a Varinas Es un verso que yo digo disculpa que se lo diga El hombre más vergatario de la América Latina En la América Latina que el hombre más vergatario Por eso de verdadita claro le rezo un rosario Ante Dios y ante la Virgen y ante toditos los santos Por eso mi comandante te tenemos de antemano Te tenemos de antemano escúchame tu grito Te canto este corazón para ti lo más bonito Saludos para tus hermanos vaya mi verso bonito Para toda mi Venezuela que quieren al compadrito Que suenen al compadrito de todita Venezuela Por eso de verdadita de una forma criolla y buena Como no voy a cantar si es que llevo por las venas Sangre de mi comandante Chávez y duélale a quien le duela Y nada cabalada un beso bien especial Como no voy a cantarle una mamera cordial Oye comandante Chávez no se le vaya a olvidar Que en todita Venezuela lo vamos a recordar Lo vamos a recordar a todita Venezuela Todos los que están aquí de una manera sincera Les voy a pedir un favor de una forma noble y buena Si quieren al comandante aplaudenlo pero de veras Aplaudan de veras que si quiere al comandante Reciban aquí un complero de una forma principiante Y como no he de pedir de una manera elegante Aquí no es para despedir sino recordar al comandante Que yo me estoy despidiendo con todo mi corazón Gracias a toda esta gente que quieren a este señor Que mi Dios me lo bendiga con todito mi fervor Entre todos el campeón En todo Dios campeón Hugo Rafael Chávez Fría Claro que si mi compadre sin ninguna hipocresía Claro yo le estoy queriendo de noche y todos los días Y a lo que sigue viviendo en toda la geografía En toda la geografía claro que sigue viviendo El clamor de Venezuela por Dios se lo estoy pidiendo La gente claro está triste Ellos lo están resistiendo Y los que no lo apoyaron se tienen que ir perdiendo Escuche compadre mí ahorita yo le estoy viendo Que todita Venezuela compadre ya lo dieron A mi comandante Chávez que ese es un gran perrero Y lo está vigilando con el señor desde el cielo Señor desde el cielo vaya un saludo especial De verdad la gente pide que en el Panteón Nacional Debemos pues de llevarlo y ponerlo en un altar Para recordarlo por siempre y estar de primer lugar Claro que si mi compadre para recordarlo por siempre Gracias a todos los muchachos Gracias a toda esa gente Todo aquel que si lo apoya de una manera excelente Y que viva Hugo Chávez que por siempre presidente Que por siempre presidente pues que viva que Hugo Chávez Claro lo saben los niños y también lo saben los grandes El presidente Hugo Chávez de una forma responsable Hombre de hoyo y relancino de todo es el honorable Todo es el honorable hombre de hoyo y relancino Representó a Venezuela por los países genuinos Él estuvo aquí en Caracas en Valencia y tu pupilo Si en la unión está la fuerza permanezcamos unidos Que se escuche en el planeta Viva la revolución Ahora Nicolás Maduro dirigirá el pelotón Claro que claro Hugo Chávez servirá de inspiración Para que la juventud continúe revolución Un contrapunteo en homenaje al presidente Hugo Chávez Y sigue aquí la música recia La música del llano En este homenaje al comandante Hugo Chávez Frías En estos momentos nuestros compañeros de venezolana de televisión Están montando la guardia de honor Ese grupo de hombres, de técnicos Que siempre han estado al lado del presidente Hugo Chávez Durante todas las transmisiones Desde el inicio de la revolución En cualquier parte de Venezuela ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Viva Pedro Pérez Delgado! ¡Ay, señores, traigo un corrido de Pedro Pérez de Cagué que llamaban Paisanta! En un timón de caballo, pasó un pueblo de ospino como un acaso de rayos para vivir en el mismo. Hasta la edad de seis años, después en Barquisimeto, de su padre el enviado, pudo estudiar un poquito. Y cursar el tercer año, habiendo muerto a sus padres, apenas tenía dos años de gran horror. La familia no pudo seguir estudiando, hombre así y malicioso, siempre andaba preparado. A pesar de su niñez, era como iluminado, con su hermano y con su madre, vivían bajo el desamparo. Vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo. El perfecto del pueblito, mujeriego enamorado, que para sol la muchacha, de aquel lugar enlutado. En cuenta es crisis y enero, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, pero alcanza este reclamo. Porque tu padre fue un hombre, ese nunca fue vejado. Se valen de locación, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, padre y yo se enterraron. Y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa, tenía bien preparado. Cubrir mis cincuenta tiros que había dejado albinado. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, este es Oropo, el Vilosa del Cubiro. Me lo gustó mucho al comandante Chávez, a la suegra. señores voy a contarles como es la suegra mía y después que yo le cuente señores voy a cantar esta noche esta música bravía a mi vida Venezuela esta música sentía voy a comandante Chávez hombre raza y de cría aquí me tienen cantando esta bella melodía ya con esta me despido esta música sentía esta música sentía para el que no me conozca yo soy el Iván Arevalo voy a comandante Chávez mi hermano y compañero que mi Dios me lo bendiga en el reino de los cielos viva la revolución le pido mi Padre Eterno y que viva nuestra música lo mejor del mundo entero pero el día de Dios me lo bendiga me lo bendiga yo Gracias.